Hola amigas, bienvenidos a mi canal, gracias por estar aquí conmigo. Este es un video en colaboración con Maciel y un grupo de chicas afro rizadas donde cada una de nosotras pues va a mostrar su indispensable para nuestro cabello. Todas nosotras tenemos pues largo, textura diferente, algunas tienen rayitos, otras tienen pues alguna clase de químico como tintes, así es que en esta colaboración va a haber variedad, así que te invito a que cuando termine de ver este video, pues te pases por el canal de ellas y veas su propuesta. Si vienes del canal de alguna de ellas pues de mucho gusto, mi nombre es Madeline, te doy la bienvenida y te invito a que si te gusta pues esa clase de tema o lo que hago en este canal pues que te suscribas, es totalmente gratis. Yo en este video me voy a enfocar más en productos en generales, productos que no solamente yo uso, sino productos que yo en lo personal considero que cada pues persona con el cabello rizo o con el cabello afro debería tener. Y el primer producto que les voy a mostrar es este producto, eso es aceite. Sí, tal vez usted diría aceite primero y no el shampoo, no. Pues yo le voy a mostrar aceite porque el aceite yo considero que es un producto que podemos usar para diferentes cosas, lo podemos usar como para prepus, lo podemos usar como para sellar, lo podemos usar para hacer un tratamiento profundo, o sea que es un producto que podemos darle bastante utilidad. Yo en lo personal me gusta usar mucho el aceite de oliva porque considero que es económico, es fácil de conseguir y casi están en todos los países, sino que están en todos los países del mundo. Y me gusta usarlo en este envase, creo que el envase es muy importante también porque así nos da la facilidad de pues untarlo en nuestra cabeza, lo podemos hacer así o en las manos y la verdad es que me encanta. Un producto que yo recomiendo a toda chica riza o afro riza es un buen shampoo. El shampoo que les voy a mostrar no lo tengo conmigo, les voy a dar una foto, ese es mi shampoo favorito de todos los tiempos. ¿Por qué? Porque siento que ese shampoo me deja el pelo sumamente suave, me ayuda con el desenredado, ese shampoo si tiene sulfato, aunque a mi en realidad esas cosas no me importan mucho porque en realidad solamente uso shampoo cuando siento que el pelo está muy cargado de producto, pero por lo regular lo que me hago son con lavados. Otro producto que creo que es sumamente indispensable y muy importante, sino el producto más importante es un acondicionador. ¿Por qué? Porque el acondicionador es lo que nos va a ayudar pues no solamente a desenredar el cabello, sino también a mantenerlo suave. Yo en lo personal creo que lo más importante en un acondicionador independientemente de sus ingredientes, independientemente de su precio, es que ese acondicionador no facilite el desenredado. Yo en lo personal me gusta mucho este. Yo sé que no es sorpresa para las chicas que me siguen de hace tiempo, este es mi acondicionador favorito, yo he tratado 275 mil acondicionadores y ninguno como este. Este me gusta porque este me deja el pelo suave, este me ayuda bastante con el desenredado, me encanta, es económico, fácil de conseguir y es mi favorito de todos los tiempos. Otro producto indispensable para el cabello afro o rizo es un leave-in o un acondicionador sin enjuague. Ya esto aquí se va a variar de lo que usted busca y de su grosor o de su textura. Si usted le gusta el pelo con mucho volumen o si usted tiene el pelo muy fino, pues yo le aconsejo que se consiga un acondicionador sin enjuague que sea pues en base de agua, que sea bien liviano, que sea líquido, yo les recomiendo ese. Pero si usted tiene el pelo grueso, con mucho volumen, si tiene mucha cantidad o si simplemente le gusta un peinado más fijo, como yo por ejemplo, pues yo les recomiendo que use uno en pasta. Y mi favorito del momento es este. Me encanta porque contiene aceite de cazorol y me encanta, o resino creo que se dice en español, me encanta porque es un poquito grasoso, entonces siento que puedo brincarme el paso del aceite a la hora de refinir mis rizos. Ya por aquí le voy a poner un video que muestro como me defino mis rizos. Y cuando uso ese producto como livian, pues como es grasoso, me funciona bastante bien y me está encantando. Otro producto que también va a depender del gusto de cada persona, si su cabello es fino, como decía, o si su cabello es... o si usted le gusta mucho el volumen, va a ser la crema que vamos a utilizar para peinarnos. Si usted tiene el pelo fino o le gusta mucho el volumen, pues otra vez yo les recomiendo que use una crema para peinar que sea líquida. Si le gusta el cabello bastante definido o su cabello es grueso, pues yo les recomiendo que use una crema para peinar que sea más en base de crema, que sea un poquito más pesado, pues para poder lograr una fijación en su cabello. Yo en lo personal me gusta usar gel, a mí me funciona bastante. Yo uso gel que no traen alcohol y algunas son incluso hasta naturales. Y yo en el momento estoy utilizando esta. Tengo en el canal videos que hablo de otras gels, pero esta es la que estoy usando en el momento. Me encanta, me funciona bien, es la Eco Styler, es algo clásico de las chicas de este mundo rizado. Me gusta y la que más me gusta es esta de la Clear o la que es sin color. Y como pueden ver aquí, no tiene pues alcohol y me encanta. Y como bonos, pues creo que un producto que es muy necesario, pero no sumamente necesario porque tenemos otras opciones, es un acondicionador o un tratamiento profundo. Digo que es extra porque para hacer un tratamiento profundo no necesitamos un producto en específico, sino que podemos usar productos naturales como aguacate, coco, aceites, sin un bueno de productos que podemos usar para hacer un tratamiento profundo que no tiene que ser necesariamente un tratamiento. Pero si queremos usar un tratamiento porque no queremos tomarnos el tiempo en mezclar cosas y si preferemos hacer algo más rápido, pues yo les recomiendo que el tratamiento que usted escoja sea un tratamiento que le deje el cabello suave, uno, que le ayude con el desenredado, dos y tres, que le humecte bastante el cabello. Yo les recomiendo este, que también le hice una reseña, por aquí también le voy a dejar el video si gustan verlo, es este, me gusta porque es gruesa, así su contextura es gruesa, huele rico, un poco perfume pero no tan desagradable y es bastante bueno, sus productos son excelentes, sus ingredientes son excelentes y me encanta. Otra cosa que es muy necesaria y que no debe de faltar no es un gorro de satín o un pañuelo que es excelente para cubrirnos el cabello a la hora de dormir, un buen peine o cepillo para desenredarnos, hay diferente variedad y un gancho para dividirnos el cabello a la hora de peinar. Bueno, hasta aquí el video, espero que les haya gustado, no olviden que los amo, si te gustó el video, déjamelo saber con un dedito arriba y aquí en los comentarios. Bye bye, las amos.